¿Usted sabe cuánto gastan los mexicanos al comprar ropa por internet? Un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online indicó que el usuario de moda online en México realizó en promedio 6.3 compras en los últimos 12 meses, gastando en promedio $1,567 en cada compra. Pero además, entre los métodos de pago más utilizados destaca el de tarjeta de débito con 57%, tarjeta de crédito con 46%, seguido de los accesorios con 41%. Otro método de pago como efectivo y tarjetas de regalo son los que empiezan a tomar relevancia en segmentos de niveles socioeconómicos bajos, lo que se considera como un buen inicio para impulsar las ventas en línea en esos segmentos.